Bueno, un cordial saludo para todos, nuevamente nos encontramos acá para una charla acerca del decreto 2157. Permítanme presentarme, yo soy el mayor Luis Fernando Beresoto, en la actualidad me desempeño como director seccional de la Defensa de la Ciencias Colombiana en el departamento del Tolima. Mis carreras de pregado es administrador de empresas, profesional en ciencias sociales, soy especialista en administración de recursos y estoy realizando la especialización de gestión de riesgos de desastres en la Universidad Católica de Manizales. Mi experiencia, pues, 20 años en el Ejército Nacional, soy mayor de la reserva activa, 5 años en la empresa privada como Carbones Colombiano del Cerrejón, Hotel Sonesta Pereira y coordinadora mercantil. Llevo 6 años en la Ejército Colombiana, como director seccional, estuve en el departamento de Boyacá y hace 4 años me encuentro en el departamento del Tolima. He realizado varios diplomados de gestión de riesgo con la SAP, con la Defensa de la Ciencias Colombiana. Me desempeño como instructor del sistema comando de incidentes y planes de gestión de riesgo de desastres de la defensa colombiana. También he realizado varios cursos en la institución como BUSO, rescate de estructuras colapsadas, salvamento y rescate acuático, básico de comunicaciones, sistema comando de incidentes avanzado por otros de Estados Unidos, la gestión de riesgo a los ayuntos temporales, entre otros. Yo quería que vieran esta imagen para que observen características de la población, del terreno, de la situación y mirar si hay un desarrollo para que más adelante estemos articulando el tema del sistema de gestión de riesgo. Aquí podemos ver que sí, hay viviendas, hay red de alcantarillado, hay red eléctrica, hay antenas de televisión satelital, hay antenas de intercambio. Pero también vemos un aspecto importante del terreno que es que está ocurriendo un movimiento en masa. No sabemos hace cuánto construyeron las viviendas, no sabemos si cuando las construyeron esto era una meseta y se fue erosionando poco a poco. Lo cierto es que hubo desarrollo, pero fue insostenible. Y la gestión de riesgo de desastres, lo que quiere hacer es proyectar un desarrollo sostenible para la comunidad, por eso es un proceso social que más adelante lo vamos a ver. Vemos que acá ya se están yendo las casas. Ahí ya tienen que hacer una intervención correctiva en ese sector. ¿Qué pasa? Entonces el Decreto 21.57 del 2017 lo que quiere reglamentar el artículo 42 de la Ley 15.23, Planes de Gestión de Riesgo para Empresas Públicas y Privadas. Como mecanismo para la planeación de la gestión de riesgo de desastres. Vamos a recordar rápidamente de qué se trata la Ley 15.23 del 2012. La Ley 15.23 es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y por esta política se establece el Sistema Nacional de Riesgo de Desastres. En su estructura como tal de la Ley 15.23, pues tiene ocho capítulos. Capítulo 1, Principios y Definciones. Capítulo 2, Estructura, Organización, Dirección y Coordinación. Capítulo 3, Instrumentos de Planificación. Capítulo 4, Sistemas de Información. Capítulo 5, Mecanismos de Financiación para la gestión de riesgo de desastres. Capítulo 6, Declaratoria de Desastre, Calamidad Pública y Normalidad. Capítulo 7, Regimen Especial para la Declaratoria de Calamidad Pública. Y capítulo 8, Disposiciones Finales. Nosotros, en el decreto, vamos a ahondar, sobre todo en el capítulo 3, Instrumentos de Planificación. Aquí es donde se encuentra el artículo 42, que habla de los planes de gestión de riesgo para empresas públicas y privadas. Entonces, ¿qué es la gestión de riesgo? Es un proceso social que está orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. ¿De qué? De planes, políticas, programas, estrategias, medidas, regulaciones, instrumentos y acciones. Entonces, todo esto encaminado al conocimiento del riesgo, a la reducción del riesgo y al manejo de desastres. Los dos primeros de conocimiento y reducción es antes de que ocurra cualquier emergencia, cualquier situación o cualquier desastre. Y el último ya es para manejar esa emergencia, esa situación, ese desastre. Y la ley estipula unos principios, tenemos 15 principios. Igualdad, protección, seguridad social, autoconservación, participativo, diversidad cultural, interés público social, precaución, sostenibilidad ambiental, graduación, sistémico, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y oportunidad. El objetivo general, como ya lo hablamos, es llevar a cabo un proceso social. Y hay unos objetivos específicos. Hablamos de conocimiento, reducción y manejo. En algunos componentes del sistema. Tiene que haber estructura organizacional, tienen que haber instrumentos de planificación, sistemas de información y mecanismos de financiación para poder desarrollar el proceso social de la gestión del riesgo. Entonces, ¿dónde se aplica o cuáles son los ámbitos de aplicación? Pues hay territorial, que es en POT, en los municipios, en el territorio como tal, digamos así. Sectorial, las empresas públicas y privadas e institucional. Empresas del Estado. El artículo 2 nos dice que ¿quiénes son los responsables de la gestión de riesgo? Todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano somos responsables de la gestión de riesgo de desastres. Esto nos lo dicen desde el 2012. Prácticamente llevamos casi 10 años donde nos están indicando que todos somos responsables de la gestión de riesgo de desastres. Ya, yendo al capítulo 3, instrumentos de planificación para la gestión de riesgo de desastres, nos hablan de unos instrumentos, creemos aquí en el numeral 1, como el plan de ordenamiento territorial. Ley 388 del 97, el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas o los PONCA, decreto 1076 del 2015. El plan territorial de gestión de riesgo de desastres o plan municipal de gestión de riesgo de desastres o plan departamental de gestión de riesgo de desastres. El plan de desarrollo territorial, recuerdo la ley 152 del 94, y otros instrumentos de planificación del desarrollo sectorial. Y aquí es donde entra el decreto 2157 a ser parte de estos planes o instrumentos de planificación para la gestión de riesgo de desastres. Que son los planes de gestión de riesgo de desastres de entidades públicas y privadas. Y de acuerdo al artículo 42 del decreto 2157 del 2017. Pero, ¿realmente qué es esto? ¿Qué dice el artículo 42? El artículo 42, de acuerdo a la ley, dice lo siguiente. El artículo 42, de acuerdo a la ley, dice lo siguiente. Y aquellos que se deriden de los daños de las mismas en su área de influencia. Así como los que se deriden de su operación. Con base en este análisis, diseñará e implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su uso obligatorio. Aquí está articulando el conocimiento, la reducción y el manejo. Aquí vemos conocimiento, dice análisis específico del riesgo. Cuando ya analizamos el riesgo, pues se hace o se implementan medidas de reducción. Y posteriormente, planes de emergencia y contingencia que es el manejo del riesgo como tal. Pero, ¿qué dice el decreto? Decreto 2157 del 20 de diciembre del 2017. Dice que por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas. Este decreto genera una guía en la elaboración de los planes de gestión de riesgo. Definiendo los tres componentes principales. Conocimiento, reducción de riesgo y manejo del desastre. Que van enfocados a la caracterización de escenarios de riesgo. Medidas de reducción de su materialización y los procedimientos de respuesta y articulación frente a las emergencias. Entonces, vemos que la ley, en el artículo 42, nos dice conocimiento, reducción y manejo. Y el decreto también nos habla de conocimiento, reducción y manejo. Para poder articular estos instrumentos de planificación con los demás del municipio, del departamento o de la nación. Ahora, brevemente voy a explicar cuáles son los procesos. Es conocimiento del riesgo. Es la base temática para desarrollar los procesos de reducción y el manejo. Necesariamente, necesitamos conocer necesariamente qué riesgos tenemos a nuestro alrededor. Cuáles son los fenómenos amenazantes que existen en nuestra empresa, en nuestro municipio, en nuestro departamento. Y de acuerdo a esos fenómenos amenazantes, debemos de identificar o estimar cuál es el área de afectación o qué nos puede causar. O sea, la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Recordemos que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Tienen que tener esos dos factores para que haya riesgo. Entonces, hay unos fenómenos amenazantes claramente definidos en la ley 1523. O en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, perdón. Los fenómenos naturales y antrópicos. Y esos pueden entrar a consultar en la página de la Unidad Nacional. Y pues también están los socios naturales. Cuando identificamos los peligros, sabemos cuáles son las causas y la probabilidad de ocurrencia. Podemos articularlo con la vulnerabilidad de nuestra empresa. La vulnerabilidad es posibilidad de que haya daño o pérdida en los elementos expuestos. En conclusión, la vulnerabilidad es las debilidades que tiene nuestra empresa con respecto a articular esa amenaza. Y eso nos va a dar un resultado o un análisis y evaluación del riesgo. Que cuando hacemos el análisis y evaluación del riesgo, nos da como resultado un nivel de ese riesgo. Bajo, medio o alto. Ya después de que hagamos todo ese análisis, pues, algunos fenómenos amenazantes y de riesgo van a influir más en nuestra empresa que otros. Un ejemplo. Riesgo fenómeno amenazante antrópico. Aglomeración de público. Va a influir más o puede ser más alto el riesgo que otro fenómeno amenazante. Eso, pues, vamos articulando. Pues, solamente desde un ejemplo como para que lo hayan entendido. Ya cuando hemos analizado y hemos priorizado esos riesgos, pues, entramos a intervenirlos. Sobre todo los que nos da como resultado un nivel medio y un nivel alto. Hacemos intervención prospectiva, intervención correctiva y la protección financiera. La intervención prospectiva busca garantizar que nos surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención. Impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. Si yo voy a construir una vivienda, entonces tengo que tener en cuenta todas las posibles situaciones de riesgo que tiene que adoptar para que no ocurran desastres. Entonces, tiene que ser sismo resistente, los techos tienen que ser en un material específico. Las bases de la vivienda deben construirse con una profundidad específica, de verificarse alrededor, que no haya posibilidad de movimiento en masa. Y todo esto son medidas de prevención antes de, antes de, si ya tenemos construido la vivienda y ocurrió un colapso estructural o grietas, por ejemplo. Entonces, ya tenemos que corregir esa situación y ahí es donde vienen las intervenciones correctivas. Hago el ejemplo para que ustedes más o menos sepan de qué se trata. Entonces dice, disminuir el nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, económicos y ambientales del área de influencia. De probable afectación de las entidades a través de acciones de mitigación. En el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible. Y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad es corregir lo que detectemos que está fallando. Y protección financiera, pues son los instrumentos de mercado financiero suscritos de manera anticipada para disponer de recursos económicos una vez se materializa el riesgo. Para cubrir el costo de los daños y la recuperación. Esto más que todo habla de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, por ejemplo. Pero también las empresas pueden tener un fondo de protección financiera. Pueden tener otras medidas de protección financiera de los aseguramiento de los elementos de la empresa. Pólizas de seguros de la estructura como tal, pólizas de seguros de los elementos como tal, pólizas de seguros de las personas que se encuentran laborando o visitantes en el sector. En fin, de eso se trata la protección financiera. Entonces vimos conocimiento, la reducción, lo que podemos reducir. Y si ya se materializa el riesgo en la empresa, pues tenemos que pasar el proceso del manejo del desastre. Pero para poder hacer el manejo del desastre tenemos que prepararnos para la respuesta entre emergencias. Antes de que ocurra, prepararnos. Después, cuando ocurra la situación, pues tenemos que ejecutar a la respuesta a la emergencia. Prepararnos igualmente para la recuperación. O sea, pasó la emergencia, pasó la situación, pasó el colapso estructural. Se vino un movimiento en masa o una avenida torrencial sobre la estructura de la empresa y hay que prepararse para la recuperación, para la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, ¿qué tenemos en la empresa para eso? Bueno, generalmente, esperamos a que ocurra los eventos y cuando ocurre no sabemos ahora qué hacemos, para dónde vamos, cómo continúa o cómo se le ha continuado el negocio. Hay que prepararse para la recuperación. Y pues, ya cuando ocurra la emergencia, pues hay que hacer la recuperación o la rehabilitación y recuperación. Tomando como base la guía técnica del decreto 2157, que en esta página también la encuentro a ustedes. En un anterior enlace la pueden ver. Dice que el plan de gestión de riesgo sirve para definir objetivos, programas, acciones responsables y presupuestos mediante los cuales se pueden ejecutar los procesos de gestión de riesgo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo de entidades públicas y privadas. Articular a la entidad pública o privada con su entorno, generando sinergias conjuntas que permitan la construcción segura del territorio y el desarrollo sostenible de actividades. También sirve para integrar instrumentos y herramientas de planificación de gestión de riesgo de desastres, como los planes de contingencia, planes de ayuda mutua y otros, que se están aplicando por diferentes entidades públicas y privadas a partir de lo regulado en el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, normas ISO y sistemas y o modelos de gestión. Sirve para planificar la gestión del riesgo de desastres de manera particular y específica en cada una de las sedes y o instalaciones pertenecientes a las entidades públicas y privadas, donde se adelanten las actividades señaladas por el decreto 2157 del 2017. En la guía, en el número 6, se puede ver cuáles son las actividades señaladas que deben adelantar los planes de gestión de riesgo. También sirve para consolidar al interior de las entidades públicas y autoridades un sistema de gestión de riesgo conformado por estructura organizacional, instrumentos de planificación, mecanismos de financiación, sistema de información, seguimiento y evaluación. También sirve para reducir los daños y pérdidas en las entidades públicas y privadas a través de la implementación de los procesos de gestión de riesgo de desastres. Para emplear información existente en las entidades públicas y privadas que continuamente se utiliza para su gestión, ponerse y fortalecer la implementación de los procesos de gestión de riesgo de desastres. También sirve para optimizar los recursos para la gestión de riesgo, para anticipar la generación de nuevos riesgos de desastres, para corregir el riesgo y desastres presentes, para gerenciar el riesgo de acuerdo con sus estrategias adoptadas y articuladas según la evaluación del riesgo en las entidades públicas y privadas, para fortalecer la respuesta adecuadamente ante los eventos, utilizando para ello capacidad existentes, internas y externas. Visualizar oportunidades posibilitando un proceso de gestión del cambio soportado en la identificación de eventos posibles y la formulación oportuna y adecuada de acción e intervención. Y sirve para promover la generación de capital social y fortalecimiento a los lazos de colaboración entre entidades públicas y privadas y el entorno a través de un proceso de construcción colectiva. Recordemos siempre, estamos presentes en conocimiento, reducción y manejo. El parágrafo 3 del decreto, en su artículo 23.1.2.2, dice quién es el responsable de implementar el plan de gestión del riesgo. Y pues, obviamente dice que el representante legal de la entidad es el responsable de integrar, planear, elaborar, comunicar, monitorear todo lo referente al plan de gestión del riesgo de desastre. Ahora, pasamos a cuáles son las actividades señaladas en el decreto y vamos a poner unos ejemplos. Nos dice que las empresas de prestación de servicios públicos, hay ejemplos, servicios de educación, de salud, seguridad social, saneamiento ambiental, seguridad, transporte, banca, justicia, servicios públicos domiciliarios, acueducto, alfabetarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible y telecomunicaciones, administración pública del orden nacional, departamental y municipal. Por ejemplo, están en la guía, o voy a decir, repito, la guía que está en esta misma página, la pueden descargar. Y las entidades rectoras de los sectores del desarrollo, pues son el Ministerio de Educación, de Salud, de Vivienda, Defensa, Transporte, Asciende, Ajusticia, Minas y Energía, Ministerio de Tecnologías, Entidades Territoriales y demás. Construcción de obras civiles mayores. Ejemplos de generación y prohibición de energía hidráulica, geotérmica, solar, biomasa, eólica y de los océanos. Transporte por viaductos, puentes, túneles, carreteras, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos, etc. Toma la construcción. Parques e instalaciones deportivas, sistemas de riego, entre otras. Y las entidades rectoras de los sectores de desarrollo son Ministerio de Minas y Energía, de Transporte, de Vivienda, de Cultura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, Rural, perdón. Habla de actividades industriales. Operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales, tales como los que identifica a continuación de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Explotación de minas y canteras. Industrias manufactureras. La entidad de rectoras, pues, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas, de Industria y Ministerio del Trabajo. También estipula que las empresas de transporte y almacenamiento de carga como actividades de transporte y almacenamiento de carga que se identifican de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme, o código CIU. Transporte, almacenamiento y transporte de productos por tuberías. La entidad de rectoras, pues, Transporte e Industria, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Minas y Energía. Las construcciones de edificaciones categoría cuarta de alta complejidad. Ejemplo de estas actividades, pues, construcción de edificaciones que cumplen con las siguientes condiciones. Área de construcción mayor a 5 milímetros cuadrados. Características estructurales diferentes a lo dispuesto en el título de del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Ojo, características estructurales diferentes, diferentes, a lo dispuesto en el título de Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Como las casas de uno y dos pisos, en mapostería confinada y bareque encementado. Y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Como tercer punto, está que bajo la misma construcción se albergue gran cantidad de población. Por ejemplo, centros comerciales, conjuntos residenciales, centros de exposición, conjuntos y centros empresariales de oficinas, centros culturales y recreativos, grandes superficies de supermercados, y abastecimiento, tiendas tecnológicas, restaurantes, ventas de material de construcción, partería y mejoramiento del hogar, entre otros. La entidad de rectoras, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura. Y pasamos al último evento o ejemplo de actividades que deben hacer el plan de gestión de riesgo de desastres para empresas públicas y privadas, que son las aglomeraciones de público. El decreto dice que son actividades referidas a la reunión de un número plural de personas, producto de una convocatoria individual o colectiva, abierta, general e indiferenciada. Por ejemplo, actividades culturales como conciertos, espectáculos, peregrinaciones, manifestaciones, eventos deportivos, eventos políticos, eventos religiosos, entre otros. Todo evento donde haya aglomeración de público, como reunión de un número plural de personas, que haya habido una convocatoria individual o colectiva, abierta, general e indiferencial, debe cumplir con el plan de gestión de riesgo. Y la entidad de rectoras, pues, Ministerio Interior, Defensa, Deporte, Industria, Comercio, Ministerio de Educación y de Cultura. Esas son las actividades que deben realizar, implementar, articular, comunicar, monitorear el plan de gestión de riesgo de desastres para empresas públicas y privadas. Una vez analizado el contexto, hacemos el ciclo del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y en cada uno de los ítems que le acabo de nombrar, pues, está específicamente las actividades a realizar. Planear, pues, tenemos la política de gestión de riesgo de desastres, de la entidad pública o privada, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres y el plan de inversiones. En el hacer, pues, implementación del plan de gestión de riesgo de desastres, donde lo que planeamos lo ejecutamos en conocimiento, reducción, manejo y demás, implementación sectorial, emolución territorial. y hacemos verificación o ubicamos el plan con seguimiento, ubicación con las autoridades internas, con el control de plan, con la evaluación de la efectividad del plan. Y actuamos haciendo planes de mejoramiento y planes de acción, revisando y ajustando el plan de una manera periódica, recuerdo como lo está diciendo el decreto. La guía nos muestra un esquema propuesto. La guía. Porque como son diferentes actividades en diferentes sectores, pues, no está específico como tal. Entonces, por eso nos muestra estas actividades que se pueden llevar a cabo. Hay unas que aplican para unos eventos y hay otros que no. sin embargo, pues, esto es lo que está previsto en la guía como tal. Ahora bien, dice algunas preguntas. Ya formule el plan. ¿Qué más debo hacer? Pues, se debe implementar con los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, logísticos, humanos, entre otros, las medidas de conocimiento, reducción y manejo establecidas. Deben garantizar la integración con los sistemas de gestión de la entidad, suministrar información pertinente para ser integrada por el ente territorial en los planes de gestión en la estrategia municipal de respuesta, entregar a los consejos territoriales de gestión de riesgo los planes, de igual manera, la información necesaria para la adecuada articulación y armonización territorial, sectorial e institucional. ¿Cómo se realiza el seguimiento y la aplicación del plan? Con indicadores de ejecución y gestión del plan, garantizar controles eficaces y eficientes, identificar cambios en la implementación de los procesos de gestión de riesgos, generar reportes acordes a lo definido por la entidad sobre el seguimiento del plan, que permita la evaluación y reingeniería de su planación y formular recomendaciones para el mejoramiento en la implementación de los procesos de gestión y sus acciones. ¿A quién debe socializar y comunicar el plan? Pues a la población de la empresa, obviamente, a todos los colaboradores, trabajadores, empresarios, deben comunicar el plan y al área de influencia a fin de promover el aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y socialización de las estrategias definidas. El control de los planes de gestión de riesgo de desastres estará a cargo de las entidades propuestas en la unidad de gestión de riesgo de desastres, generar el control, monitoreo y evaluación por parte del Estado y la población por las veedurías ciudadanas. Este decreto en diciembre del 2017 y en su última parte dice que tendrá máximo plazo un año para implementarse. Las cosas tenemos que verificar si en las empresas a los cuales les aplica el decreto ya está elaborado e implementado el plan. ¿Cada cuánto debo revisar y ajustar mi plan? Debe ser revisado y ajustado de manera anual con base en los resultados de monitoreo y seguimiento establecido para el mismo. El tiempo de vigencia pues estará determinado por las actualizaciones y ajustes que se realicen. Para poder elaborar el plan tenemos varias herramientas que las encuentran en la página. Hay una herramienta de evaluación que ustedes la pueden descargar de aquí a esta página. La analizan, la miran y eso le da el resultado de cómo están en cuanto a la evaluación del plan de gestión de riesgo de desastres. Hay una lista de chequeo propuesta, es un documento en Word que también pueden descargar y esta lista de chequeo tiene todos los criterios del decreto 2157. Todos los criterios que tienen que tener en cuenta para elaborar el plan. Pues con base en este de chequeo pueden ir articulando y elaborando el plan. En esta página hay un hay un documento o un plan de gestión de riesgos para empresas públicas y privadas propuesto específicamente para aglomeración de público para que asimismo lo tomen como ejemplo y lo articulen y lo implementen. Ese plan que está tomado como ejemplo está basado en la guía del decreto 2157 está basado en el decreto 2157 está basado en los procesos de conocimiento reducción y manejo está basado en la guía de la unidad nacional para aglomeración de público está basado en análisis de vulnerabilidad de riesgo de acuerdo a la norma técnica ISO 3100 y otros componentes como tal como son los planes de acción específicos para eventos de aglomeración de público donde específicamente nos va a crear un panorama amplio de cómo se encuentra para desarrollar los eventos de aglomeración de público y otra herramienta que tenemos es el análisis de vulnerabilidad en la página encuentran ustedes cómo hacer un análisis de vulnerabilidad es un ejemplo hay muchos hay muchos procesos o ejemplos de cómo hacerlo este es un ejemplo de tantos donde ustedes primero identifican cuáles son los fenómenos amenazantes ya sean naturales o antrópicos luego caracterizan esos fenómenos amenazantes con respecto a su empresa posteriormente hacen una evaluación de esos fenómenos con respecto a la vulnerabilidad una evaluación que es cualitativa y cuantitativa ya que en una tabla en Excel deben colocar los valores y esos valores nos van a dar un resultado que al final nos arroja cuál es el nivel de riesgo con respecto a la amenaza que tiene la empresa y son los que vamos posteriormente a hacer la intervención correctiva y prospectiva también van a encontrar en esta misma página un ejemplo de procedimientos operativos normalizados entonces esto es una caja de herramientas muy útil para que ustedes puedan articular como empresas y puedan desarrollar un buen plan de gestión de riesgo de desastres que quisimos poner a su disposición con el fin de que se unan criterios y no haya dudas al respecto cualquier información adicional podemos asesorar les puedo decir o más o menos encaminar de cómo desarrollar y así podemos ser más eficientes en la gestión de riesgo de desastres las empresas se pueden concientizar mejor de lo que es la gestión de riesgo de desastres y no tomarlo como un documento que es el ahora y ya y lo guardamos en un cajón nos lo presentamos en el consejo municipal y ya no es un documento muy importante porque nos puede servir como representante legal para saber cuáles son las debilidades que tenemos cómo tenemos que intervenir esas debilidades o corregir o si tenemos pólizas o no o si tenemos asegurados los bienes o no o si hay un sistema de alarma en la empresa o si hay un sistema contra incendios en la empresa o si tenemos los brigadistas capacitados o si hemos hecho simulacros simulaciones o si hay los equipos para poder atender la emergencia si analizamos cuáles son los riesgos que pueden haber en la estructura en la empresa con los con los trabajadores con los visitantes con las personas que asisten al evento todo esto es articulado y le da al representante legal un panorama amplio y suficiente de cómo está la empresa con respecto a gestión de riesgo les agradezco a ustedes la participación y estamos para servirle este es mi correo mi teléfono con mucho gusto podemos articular y los puedo hacer adorar en el tema de planes de gestión de riesgo o desastres de riesgo de riesgo de riesgo y las de riesgo donde nos en el tema Gracias.